No, 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 está bien, está bien. Y siguiendo con más información, Condesa, que el día de hoy con relación al mundo del arte y el entretenimiento es que el cantante El Alfa, que se presentará el 2 de septiembre de este año 2018 en el Palacio de los Deportes con su espectáculo El Alfa, el urbano perfecto. Así lo han denominado el espectáculo sus productores. Antes de venir al programa estuve hablando con uno de ellos, William específicamente, donde se ha visto una revolución en las redes sociales con los seguidores de El Alfa porque ha presentado más a seis artistas internacionales que se estarán dando cita a su espectáculo como Farruko, como Titor el Bambino, como Jay Álvarez, entre otros que vienen directamente desde Puerto Rico, Brian Myers, y de aquí del patio estará Mozart La Para, Nenela Menazi, Liro Cha, Chado Blogger, entre otros. ¿Y cuál es el problema? El problema que aquí es que viene, que hay una rivalidad entre un urbano llamado Crazy Design que dijo en un programa de televisión... ...de mi amiga Sandra... ...que si no lo invitaban, que él dijo que como a él no lo involucraban los dominicanos primero, si a él lo invitaban, él no iba a ir al concierto. Después Robertico lo motivó más y él dijo, bueno, pues si me invitan yo voy. Sí, entonces lo que se ha... ...lo que ha... ...controversia. ...controversia es que El Alfa, como se está ligando mucho con los artistas puertorriqueños, tiene ahora un acento al estilo boricua. ¿Qué tú tienes que opinar? Tendría que escucharlo a ver si es verdad que tiene el acento boricua. Tendría que escucharlo. Yo también tendría que escucharlo. Porque tú sabes que aquí al dominicano todo le molesta. Demasiado. Todo le molesta. Demasiado. Hay que alabarlo, mira, tremendo espectáculo con todas esas figuras internacionales que va a traer y aparte también las figuras dominicanas, entonces eso es lo que hay que aplaudir. Incluso me dijeron sus productores que va a haber sorpresa con algunos dominicanos del género urbano que van a acompañar El Alfa. Y por una pregunta, ¿tú irías el día primero al de Marc Anthony o al del Alfa el día dos? Porque como que va a haber ahí como que los que van al de Marc Anthony no van a ir al del Alfa. Yo soy más salsera y más romántica. Ya tú sabes que voy a ver a Marc Anthony para que me canse. ¿Y hubo alguien? ¿Te gustaría escucharlo? ¿Y hubo alguien? Ay Dios, a mí me gustan todas las canciones de Marc Anthony.